Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de clientes con VisualBasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces finalizando lo que era la parte correspondiente a la validación de la conexión y la comunicación con SQL Server vamos entonces a realizar aquí un ajuste todo este código que ves aquí lo vamos a llevar lo cortamos de acá y nos vamos a la parte de diseño nos vamos al campo de contraseña el txt password y vamos a ubicarle la propiedad validated como ya te había comentado doble clic porque vamos a comenzar a utilizar eventos del teclado lo pegamos aquí finalizamos esto con un endif que nos quedó por allá arriba este aquí tenemos entonces nada más el frmprincipal.show y aquí le vamos a quitar este handles txt password validated ok entonces allí lo tenemos ahora en nuestro txt password evento validated aquí te había colocado de que si la validación se coloca en la caja de texto password se debe activar el botón login y enviarle al foco entonces vamos a programarlo porque estamos en txt password validated entonces este sería vtnlogin punto punto enable igual a true y vtnlogin punto set focus o focus en este caso y aquí sería vtnlogin enabled igual a false y vtn salir punto autofocus perfecto obviamente debemos irnos acá y desactivar el ingresar enable igual a false así va a comenzar el en false ahora que va a pasar necesitamos manejar los eventos cuando el usuario le de enter le de enter a una tecla que por lo general le da enter y no tabulador para pasar de un campo a otro nos vamos aquí a la parte de usuario lo podemos hacer por acá en los eventos aquí en el evento podemos ubicar a kpress y doble clic aquí tenemos private sub txt usuario kpress ahora ve aquí voy a verificar con el if as ascw este que está acá que es el que me evalúa lo que estoy mandando como el e kpress event args sería mi e acá e punto b key char y le digo si es igual a keys punto enter aquí tengo todas las keys then lo voy a mandar hacia el txt password focus también yo podría indicarle acá en mis controles aquí tengo a txt usuario puedo ubicar a txt password de aquí a kpress cuando le doy a kpress él me crea automáticamente sub txt password kpress entonces hago lo siguiente también if asc w e punto key char es igual a keys punto enter then ahora voy a llamar a mi evento este que está acá mi evento que sería txt password validated txt password déjame ver un momentico aquí aquí tengo es txt password guión bajo validated así con un subrayado txt password validated vamos a ahorrarlo y pegamos y le voy a pasar el sender aquí lo tengo y también el e perfecto con eso allí ya lo tenemos listo vamos a ir aquí a las bases de datos vamos a verificar aquí en sistema bb la tabla acá vamos a hacer un select nuestra tabla se llama login ok select asterisco from login y aquí tenemos admin 12345 vamos a ejecutar acá previo a irnos a revisar admin 12345 si ahora si me lo tomo cibernau también ahora si me lo activo entonces lo que hay es que verificar ve que estaba desactivado y ahora si lo tomo lo que hay es que verificar cuando no sean estas credenciales porque cuando no son estas credenciales nos da error vamos a salir y continuaremos en el video número 12 de esta serie un abrazo y hasta entonces